Ya tiene prisión preventiva. Esto que implica, entre otras cosas, que el juez considera que la investigación que está llevando delante el fiscal es acorde y que hay pruebas suficientes para, de alguna manera, tenerlo como responsable de este crimen horrendo, triple crimen. La prisión preventiva que implica, entre otras cosas, que, por ejemplo, puede pasar de estar detenido en una comisaría, como lo está, a un penal del servicio penitenciario bonaerense. De hecho, ya se pidió cupo para que sea alojado en un penal del servicio penitenciario dolorense, que puede ser, por supuesto, por donde ocurrió el crimen y por su domicilio donde se encuentra su familia, que sea en Dolores, donde quede alojado, pero eso aún no está definido. Esto, por el momento, continúa en una dependencia policial de Avellaneda. ¿Cuáles son los argumentos que utiliza el juez? En principio, esto, ¿no? Que hay pruebas suficientes para considerar que él es el responsable de matar a su familia. Luego dice que, bueno, claramente hay posibilidad de que si no se dicta la prisión preventiva, quede en libertad y aguarde el proceso judicial, claramente no es acorde al delito que se le imputa, que es tan grave, ¿no? Y, claramente, si no está detenido podría haber una fuga, teniendo en cuenta que la expectativa de pena por el delito que cometió claramente es de prisión perpetua. Y después, ¿qué argumenta? Dice, bueno, sí, de la manera que mató a su familia tan despiadada, claramente es una persona que no está en condiciones de una convivencia en comunidad, o sea que tiene que estar detenido, es un riesgo para la comunidad, o sea que claramente va a permanecer detenido hasta, durante todo este proceso, hasta el momento que se desarrolle el juicio. En cuanto a las pericias, aún falta conocer el celular, ¿no? Se le incautó su celular, bueno, a ver cuál se va a hacer la pericia correspondiente. En algún, lo que se puede esperar del celular es si él tuvo alguna conversación previa con la familia, con el padre, para de alguna manera, si bien no es necesario, y el fiscal lo aclaró muy bien, conocer cuál fue el móvil que lo motivó, ¿no?, a cometer este triple crimen, posiblemente en la apertura del celular se pueda establecer eso, y si hubo alguna otra persona que conocía los movimientos que este joven estaba pensando realizar. No mucho más que eso, teniendo en cuenta que, para el fiscal y para el juez, también de garantías, son contundentes las pruebas para, de alguna manera, entender que Francisco Reddy fue el responsable de matar a su papá, a la pareja de, estamos hablando de Diego Reddy, a la pareja de su papá, María Eugenia Suárez, y a su hermano menor de 12 años, a la mujer como lo contamos en su momento, un disparo por la espalda, mientras ella estaba en la cocina, luego se desplazó 60 metros a un galpón donde se encontraba a su hermano, y no solamente lo golpeó brutalmente con un elemento contundente, sino además que le disparó en el abdomen, lo que le provocó la muerte, y luego caminó unos 200 metros donde se encontraba a su padre, y de dos disparos lo mató. Bueno, ahora las novedades entonces, prisión preventiva para Francisco Reddy, y es inminente entonces su traslado a un penal de la provincia de Buenos Aires. Somos Radio Noticias.